¡Gracias! ¿Cómo están encarando esta nueva etapa? Hay algunos que continúan, pero se ha sumado mucha gente. ¿Cómo están encarando esta nueva etapa? ¿Y qué los motivó a tomar nuevas fuerzas? El motivo está más que nada a la vista, ¿no es cierto? Generalmente Carlos Paz tiene un problema, a lo mejor a nivel privado, que cuando las cosas están bien o van caminando o van funcionando, es como que cada uno va ocupándose de su empresa. Y cuando las cosas empiezan a estar mal, como en estos últimos tiempos, todos empezamos a comunicarnos, a llamarnos y nos juntamos. Y bueno, tienen que salir nuevas propuestas, nuevas cosas. Y bueno, eso fue lo que nos motivó a retomar y a seguir avanzando con la Cámara, que ya tiene muchos años, pero que ha estado media... ¿Descuidada? ¿Puede ser? Puede ser, por parte de la parte privada, seguro. Y también muy calma por parte de política, que a lo mejor no ha querido que esto surja con mayor fuerza. Y ahora, ¿es por fuerza de ustedes como empresarios que permiten resurgir a la Cámara? ¿O es con ayuda también del municipio que les permite y les da esta posibilidad? No, el municipio, la verdad que no ha puesto ningún palo en la rueda y se ha mostrado bastante conforme y contento con este resurgir, digamos, de la Cámara. Y bueno, lo importante acá, más que nada, es que es una de las cosas que quiere tener la Cámara para este año y para los que vienen, es comenzar a formar conciencia en la comunidad de Carlos Paz de la importancia que tiene el sector privado turístico en el turismo de Carlos Paz. Y yo creo que Carlos Paz, la gente de Carlos Paz, no toma mucha conciencia de eso. Tenemos que tratar de, desde adentro de la Cámara, formar esa conciencia, que nos va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, es una de las patas de esta nueva etapa. Hay una falta de participación también, uno lo ve en el centro comercial, que son muy pocos los comerciantes que también se acercan a esto. Ahora, recién te escuchaba decir, bueno, cuando las cosas empiezan a ir mal, es como que nos empezamos a juntar, como en los últimos años. Hay distintas lecturas de cómo le ha ido Carlos Paz, digamos, en los últimos años. Ha explotado el boom del teatro, Carlos Paz se ha llenado, un millón de turistas en el 2011, un millón de nuevos en el 2012, en el 2013. Dice, ¿en qué es en lo que nos está yendo mal? Digo, porque uno escucha las estadísticas oficiales, o la palabra oficial, y dice, no, bueno, pero nos hemos convertido en la capital sudamericana del teatro, que es un título que se le quiere poner a Carlos Paz ahora. Sí, desde ese punto de vista, sí, porque el teatro ha impulsado muchísimo todo lo que tiene que ver el turismo en Carlos Paz. Lo que pasa es que empiezan a actuar otro tipo de cosas a nivel turístico. Hay más competencia a nivel turístico hoy en el mismo país, en Argentina, y el tema de los servicios. Los servicios siempre vienen como un poco lento, si nos empezamos a comparar con otras ciudades de la misma Argentina, que están empezando a tener mayor capacidad de servicios. Cuando decimos servicios, ¿decesis servicios privados o servicios públicos? Ah, privados. No, porque podría ser también, digamos, que no todos los establecimientos puedan llegar a tener gas natural o que, bueno, todas estas cosas que hoy Carlos Paz se encuentra... Sí, un poco tiene que ver todo con todo, ¿no es cierto? Pero a nivel turístico, el privado es el que tiene que hacer la inversión, el privado es el que tiene que fomentar esto. Bueno, y nos estamos quedando un poco en el servicio, comparándonos con otras ciudades que han avanzado muy rápidamente, que antes a lo mejor no tenían mucha vinculación con el turismo y que han avanzado muy rápidamente. Libeti, Claudio Pérez va a ser el representante de la Cámara en Captur. ¿Cómo está la relación con Captur? ¿Está funcionando Captur? Está comenzando a dar esos primeros pasos nosotros dentro de la Cámara, desde la Cámara, digamos, con Captur. Y bueno, hemos ido a plantear varias ideas, varios cambios, si se quiere decir, que nosotros estamos dispuestos a hacer y a tratar de fomentar... ¿Por ejemplo, cuál es? La Cámara quiere... Esto tiene que ver mucho con... Nosotros somos empresarios que tenemos tiempos que a veces van de la mano de cómo se van a ir dando las cosas y son más vertiginosos o más rápidos. Y el Captur está formado por una pata más política. Entonces, bueno, los cambios tienen que ver más que nada con eso, con empezar a hacer las cosas más ágiles... Menos burocráticas también. Menos burocráticas. Yo sabemos que no es fácil, pero bueno, el turismo lo amerita. O sea, los cambios cada vez son más vertiginosos, más rápidos, y hay que estar a la altura de esos cambios como para poder hacer frente a lo que se viene. ¿Se ve lenta el accionar de la Secretaría de Turismo, o en este caso el Captur a la hora de las respuestas que se tiene que brindar al turista, o al sector turístico en particular? No sé si la palabra es lenta. Lo que pasa es que yo creo que esto es empezar a debatir las ideas y empezar a ponerlas en marcha. Que a veces se va en el debate de las ideas y en el qué se puede hacer y en el qué se va a hacer, y va quedando ahí y se va diluyendo en el tiempo. Entonces es como que estamos impulsando el... Vamos, digo, debatamos cuáles son las prioridades y vamos accionando sobre eso. A propósito de lo que decías vos de las ideas que tienen que ver con el ámbito privado, qué deben hacer los privados. El otro día hablaba con otro empresario también del turismo y me decía hay una cosa que nos estamos olvidando, el quiebre más importante de la estacionalidad que tenemos es el turismo estudiantil. Y nos estamos olvidando que existe el turismo estudiantil. Pensamos que tenemos la vaca atada y no hemos hecho nada nuevo y hace cinco años que los chicos que vienen a Carlos Paz vienen haciendo lo mismo y como decías vos muy bien recién, surgen competencias nuevas, viajes educativos y alguna cosa. Esto forma parte de una preocupación, digo, planificar tiene que ver con prevenir. Hoy el turismo estudiantil sigue viniendo, pero que no se nos vaya este tipo de cosas son las que van a trabajar. Exactamente, son todas las patas que vamos a ir tocando en este año y como te decía, no es algo para hacer en un año entero, pero sí empezar a plantar las bases para seguir trabajando y para seguir generando cosas. La estudiantil es cierto que parece que tuviéramos la vaca atada, pero no es fácil, o sea, hay que manejarse bien, la estudiantil si bien son tres meses de mucha afluencia del turismo estudiantil, hay que cuidarlo, hay que salir a buscarlo, hay que generarlo. Las empresas que vienen a Carlos Paz a veces son siempre las mismas, muchas van cambiando, muchas van mutando y también hay que estar preparados para eso. Es un rubro a veces medio complicado en cuanto a las empresas, cómo se manejan, bueno, ha habido innumerables denuncias de estafa de varios colegios y eso. Luciano, con respecto a esto, ¿cómo es el trabajo del gobierno actual? ¿Vos pensás que, digamos, se está acomodando, puede llegar a estar mejor, no está bien? ¿Esperan otra cosa tal vez? Puede llegar a estar mejor y desde la Cámara lo que se trata, digamos, más que nada allí es, a lo mejor esperábamos que le dé más importancia al turismo como parte de su política, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la municipalidad. También somos conscientes que nosotros también debemos fomentar eso, nosotros debemos ser los que vamos a golpear la puerta y decir... El que no llora no va para adelante, es una frase muy... Yo estoy convencido de que si no participamos y si no somos nosotros los que tratamos de que las cosas se muevan o de que las cosas se hagan, por arte de magia o porque algunos serán muy buenos o otros serán muy malos, no se van a hacer. Entonces nosotros debemos ir, golpear la puerta, tratar de que las cosas salgan y bueno, esa es un poco la tarea. Sí esperábamos a lo mejor que le dé un poco más de importancia a lo que es el turismo en Carlos Paz, que yo creo que es lo más importante para esta ciudad. Y bueno, a veces los tiempos políticos y los privados, como te decía anteriormente, son diferentes, pero vamos a tratar de que se unifiquen de la mejor manera posible. Mucho se habló en los últimos años de que Carlos Paz requería, según algunos sectores, un cambio de perfil turístico, destinar la ciudad acorde a otro nivel socioeconómico de turistas que deberían llegar a venir, según estos sectores. ¿Crees que desde la municipalidad actualmente se intenta buscar ese cambio de perfil? Tal vez, a mi modo de ver y totalmente subjetivo, esto de sacar los asadores de Barrio Fantasio, del balneario, ¿puede llegar a ser un primer paso para esto? Sí, un paso chiquito, pero importante. Si bien ese tipo de cosas va a ayudar a que el perfil cambie un poco de la gente que viene a Carlos Paz, hay infinidad de cosas más que hay que hacer como para que esto funcione y cambie. Nosotros tenemos que tratar de mirar a las ciudades turísticas grandes o por excelencia y tratar de copiar eso e ir buscando nuevos horizontes, tratar de traer extranjeros a la ciudad que no tenemos turismo extranjero. Bueno, es difícil, ¿no? Lo que pasa es que, digo, esto es un análisis personal, cuando uno ve Ushuaia se le vende el fin del mundo, la séptima maravilla de Catarata. ¿Qué le podemos vender nosotros a los extranjeros? Bueno, pero más que nada tiene que ver mucho con el servicio y el turismo se basa mucho en eso, en el servicio con buena gastronomía, con buena hotelería, con buenos servicios en general, de diversión, de compras y demás. Y bueno, tenemos que tratar de ponernos mucho en eso. Tenemos muy buenos paisajes, tenemos lago que lo tenemos que cuidar también y mejorarlo, pero hay un turismo para lo que es el paisaje, para lo que es el trekking, para lo que son las caminatas, las cabalgatas. Tenemos muchas cosas que nos distinguen de otros destinos turísticos. Tenemos que aprovecharlas, tenemos que tratar de hacerlas más grandes y de que eso, en conjunto con todos los servicios y lo que podemos brindar, se conjugue y podamos tener un mejor turismo. Si llegamos al perfil más empresario, sabemos que a algunos les ha afectado directamente que haya tantos fines de semana largos durante el año, porque dicen que se ve reducida sus ganancias, su rédito durante temporada alta. ¿Cómo lo ves vos, particularmente, sabiendo que sos un empresario reconocido como una empresa importante aquí en Carlos Paz? Yo creo que el turismo ha cambiado y ha cambiado mucho en su forma de hacerlo. Ya no existe más el turismo de 15 días, de las vacaciones de invierno o las vacaciones de verano. Existe la escapada, la salida. Nos vamos 4 días, nos vamos 3 días, nos vamos 5 días. Y desde ese punto de vista se ha mejorado muchísimo. Ya la gente no piensa en es enero o es febrero y salgo de vacaciones. Ya va mutando y en cualquier momento se sale, justamente por estos fines de semana largos también, pero si estas mismas personas salieran en enero o en febrero, se da la misma coyuntura. Salen 3 o 4 días, así mismo en enero y en febrero. Ya no vemos esa vacación larga de 15 días. Así que tenemos que abocarnos a eso. Ese es el turismo que hoy se está dando. En todos lados, eso no pasa solamente aquí en Carlos Paz, es en todos lados. Pero tenemos que abocarnos a eso y a tratar de sacar un buen producto para ese tipo de demanda que hay en este momento. Bueno, Luciano, seguramente el año que viene cuando ya, porque tu labor o tu función, junto con toda la gente que se ha sumado a la Cámara, recién comienza, el año que viene que estaremos nuevamente aquí haciendo forum, veremos cómo se han llevado. Con el gobierno, con el Captur, después de un año de trabajo continuo. O tal vez previo a la temporada. También para anticipar a lo que puede llegar a ser esta temporada. Y la próxima, así como al autor del libro que viene, le vamos a decir que trae un libro, tenés que traer una caja alfajor y la quita, si no, no puede venir. Bueno, Luciano, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bien, vamos a un corte. Ya estaremos sentados aquí con Mariano Mosquera. ¡Suscríbete al canal!